En este Colombia Moda 2016 se verá una Lía Samanta llena de amor, por decirlo así. Te amo tanto, es una colección que encierra mucho de las raíces africanas, porque esto hace parte del ADN de mi marca, pero también encierra esa África, esa África como vientre del mundo, tiene comunidades indígenas de Colombia, comunidades indígenas de Brasil, de Holanda, de España, de Australia, de cualquier lugar del mundo, de México, y es esa manera de mostrar que entre más distintos queremos parecer o entre más distintos creemos que somos, en lo más ancestral, en lo más ancestral de lo ancestral, de lo ancestral, somos efectivamente iguales, somos exactamente lo mismo. Cuando hablamos de arte, nos comunicamos de las mismas maneras, y entonces, hablando del vestuario, desde nuestros ancestros, hay muchos rasgos en común que he tenido en cuenta para esta nueva colección Te amo Tanto. Sí, esta pasarela viene con una línea de accesorios completa, por decirlo así. Tiene una línea de tocados increíbles, tiene sombreros hechos en cabecinegro y en damagua, que son fibras conocidas del Pacífico. Tiene aretes de filigrana, que son de un diseñador muy joven, de Cali también. Tiene calzado de majobalero, de face to face. Tiene el amor y el talento de muchísimas personas. Bueno, cuando miro también vestuarios tradicionales de otros lugares del mundo, veo que no hay mucha diferencia entre los hombres y las mujeres. En esta colección voy a tener prendas como bermudas, pero siempre con ese toque étnico. Yo considero que el color, todos esos patrones que usaban nuestros ancestros, pues funcionaban energéticamente para ellos porque ellos creían en esto. Yo creo que en este siglo, en esta época que nos encontramos, podemos vestirnos de la manera que queramos, de acuerdo a como nos lo exigen los cambios climáticos, por decirlo así, pero siempre con elementos de nuestros ancestros, elementos que nos hagan recordar que creemos en esa sabiduría de nuestros ancestros. En exclusiva para Vox Move, que es un canal que me ha apoyado desde el principio de mi carrera, tengo que decirlo así, en exclusiva les cuento que voy a contar con Grupo 4 como mi agencia productora de La Pasarela. Voy a tener el honor de compartir mis dos grandes pasiones que son la música y la moda, la voy a tener en el mismo escenario. Eso es algo que me hace muy feliz porque todos sabemos que para diseñar una colección es de muchos meses de trabajo, meses de no dormir. Y de pronto al tener la oportunidad de ser la cantante, la que está ahí al frente, la diseñadora y cantante al frente en La Pasarela voy a poder sentir y medir la recepción del público cuando sale la colección. Estoy feliz de lanzar mi nuevo sencillo que se llama Te amo tanto como la colección. Y cuando digo que estoy llena de amor es porque me han pasado cosas muy especiales, estoy llena de amor y todo este amor que tengo dentro de mí en este momento de mi vida tenía que convertirse en una canción y tenía que convertirse en una colección. Entonces estoy feliz de poder compartir todo lo que hace parte de mí en el mismo escenario. Muchísimas gracias a Vox Move, gracias por apoyar el talento colombiano y los diseñadores locales. Gracias. Gracias.